Sí, bueno, sobre todo para lo que tú has dicho, para culminar una victoria, una semana fantástica y bueno, ahora vienen unos días para desconectar, para centrarse en la selección y cuando volvamos ya a centrarnos en el Betis. Sabíamos que Granada había hecho un inicio de liga muy bueno, la habíamos planteado como un rival muy difícil y bueno, lo planteamos de una manera muy buena que nos ha permitido conseguir los tres puntos. Bueno, siempre es jodido porque cuando piensas que es gol, pero al final te lo anulan para seguir en el partido, pero bueno, hemos seguido concentrados y al final, mira, hemos podido meter más goles y poder llevarnos los tres puntos. He recibido el pase de Jasper, al principio he dudado entrepasarla o no, al final he continuado y bueno, se me han acabado las situaciones y he tenido que chutar y bueno, he tenido la suerte de que ha entrado. Al final siempre hay un poco de suerte, pero bueno, ha sido gol y nos ha permitido sumar los tres puntos. Bueno, la afición es uno más para nosotros, uno más del equipo y nosotros no tenemos nada que reprocharlo porque siempre han estado apoyándonos en los momentos buenos, en los momentos malos y les tenemos mucho que agradecer. Vamos encaminados hacia donde nos merecemos, que somos de los mejores equipos de la liga y bueno, tenemos que seguir esta racha. Sí, sí que es verdad que tenemos muchos lesionados, pero bueno, tenemos que pensar en los que están disponibles, que tienen que sumar, tenemos que sumar todos y todos vamos encaminados hacia el mismo camino y al final todos vamos a una. Siempre es bonito que me llame la Sub-21, que Luis continúe confiando en mí y me toca devolverle la confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!